Bajo el manto de María, 11 de noviembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen María, Madre amorosa y llena de gracia, en este nuevo amanecer me acerco a ti con un corazón agradecido. Como la aurora de la redención, tú iluminas mi camino con la luz de tu amor materno. Te ofrezco, Madre querida, este nuevo día que comienza. Te entrego mis pensamientos, palabras y acciones, confiando en tu intercesión para que todo esté en conformidad con la voluntad divina. Virgen María, modelo de humildad y pureza, guíame en el camino de la santidad. Permíteme imitar tus virtudes, siendo paciente, compasivo y amable en todas mis acciones. Te pido, Madre mía, que intercedas por mis seres queridos, por mi familia y amigos. Protégeles con tu manto maternal y llénalos con tu amor y consuelo. Que experimenten la ternura de tu corazón en cada momento de sus vidas. Oh María, estrella de la mañana, ilumina mi mente con la luz de la verdad y la sabiduría. Que cada decisión que tome hoy esté guiada por la gracia divina y orientada hacia la edificación del reino de Dios. Confío, Virgen María, en tu poderosa intercesión por aquellos que sufren los enfermos y los necesitados. Sé su refugio y fortaleza y bríndale la esperanza que sólo puede provenir de tu amor materno. Que mi amor y devoción hacia ti sean un reflejo de mi amor por tu Hijo Jesús. Que mi vida sea consagrada a servir y amar, siguiendo tu ejemplo de total entrega a la voluntad de Dios. Gracias, Virgen María, por tu constante intercesión y por ser madre para todos nosotros. Que este día, bajo tu protección amorosa, esté lleno de bendiciones y gracias divinas. Amén.